El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Radio INAH. Soy Rita Abreu y les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y los invitamos cordialmente a que nos acompañen en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy contamos con la presencia del arqueólogo Rubén Manzanilla y les invitamos a que escuchen esta charla con el tema El Arte Rupestre del Estado de Guerrero. ¿Cómo está arqueólogo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que es un tema para muchos pues realmente como muy novedoso, nos cae de sorpresa saber que hay arte rupestre en Guerrero. Siempre se escuchan pues los mismos lugares que hay en Baja California, en fin, pero saber que en Acapulco, concretamente la zona que usted ha estudiado, ahí se encuentran unos petrograbados. Pero, ¿qué le parece si primero nos hace una definición? Porque justamente petrograbado y arte rupestre es lo mismo, ¿cómo define usted uno y otro? Bueno, sí, la definición de arte rupestre pues tiene que ver precisamente con las primeras concepciones que se tenían de estas manifestaciones. Entonces, se consideraba una especie de arte, sobre todo cuando se empezaron a encontrar los sitios de la época paleolítica en Europa, se consideraba una manifestación artística. De ahí viene lo de arte. Y lo de rupestre pues viene del latín de roca, ¿no? Entonces, podríamos decir que el arte rupestre es todo este tipo de manifestaciones grabadas o pintadas sobre piedra, pero sobre piedra sin modificar. O sea, lugares donde la roca permanece en su lugar, no se le hace ninguna modificación o pocas, y sobre ese lugar se plasman imágenes o se plasman conceptos, esa es la definición. Ya lo que se quiere ver del arte rupestre pues depende de la posición teórica que se maneje, ¿no? Porque hay precisamente quien dice que esto no es arte, sino que es una manifestación cultural que se tiene que entender como un reflejo de una sociedad, que la gente no llegaba a pintar por divertimento, sino que tiene que ver con cuestiones de cosmogonía, ritualidad, hasta de forma de vida de la gente que hacía estos diseños. Lo que sí es como cierto es que el lugar donde se hace arte rupestre, donde se hace arte rupestre, no era aleatorio, no era donde les gustaba, sino que son sitios que a nivel de ideología, a nivel de cosmogonía, a nivel de territorio, son significativos para los grupos. Entonces cuando un sitio, digamos, se sacralizaba, se ritualizaba, pues casi que el paso siguiente era empezar a plasmar motivos rupestres en sus rocas. Y no siempre en cuevas, porque ese examen es otra idea que se tiene. Sí, es que esa es otra de las posiciones teóricas, hay gente que dice que el arte rupestre solamente es el que se encuentra en las cavernas, pero bueno, en realidad yo creo que hay muchos sustratos al aire libre que no pueden desecharse por no estar en la oscuridad. Entonces, pues hay de todo, hay quien... Oiga, por situarnos, usted hablaba de los que se han encontrado y que pertenecen al periodo del Paleolítico. ¿Estos son... de qué antigüedad estamos hablando y tienen... los de México pertenecen a ese periodo? No, no, el Paleolítico europeo es mucho más antiguo, no estamos hablando de la época del Pleistoceno, no sé exactamente la fecha, ahorita no la tengo, pero... Pero es prehistoria. Para las prehistoria, no sé, acá nosotros lo que tenemos como evidencias más tempranas de arte rupestre que yo conozca, pues alrededor de mil años antes de Cristo. Eso no quiere decir que no haya manifestaciones rupestres del Paleo Indio, pero sobre todo en el norte del país, no sé, cinco mil años o nueve mil años antes de Cristo. Pero bueno, en el caso que estamos hablando, yo creo que como tal, las petrograbadas solmecas y las pinturas rupestres solmecas, sí están fechadas hace mil años antes de Cristo, y de ahí para acá, ¿no? Pues se conocen muchas cosas de Acapulco, muchas bondades, sobre todo por el clima, por la playa, por todo esto, pero poco se sabe de esto, de este arte rupestre que está en una zona que en algunos años sonaba muchísimo, que es Caletilla, ¿no? ¿Qué se encuentra en esa zona, arqueólogo? Bueno, mira, el arte rupestre en Acapulco está disperso por todo el puerto, esa es una de las características. Por algunas circunstancias, digamos, buenas, se han conservado bastantes ejemplos, y han quedado en espacios que ni te imaginas, ¿no? Están, por ejemplo, unas piedras con grabados, están en el camellón de una avenida, en la colonia que se conoce como El Coloso, están estos que me estás preguntando en la playa Caletilla, que ahí es bien divertido porque la gente se va a bañar, va a comer ahí entre los petrograbados, y nunca se dan cuenta que ahí están, ¿no? Y muchos de estos petrograbados quedaron dentro del hotel Boca Chica. Entonces, alguna vez, cuando andábamos haciendo el registro de los sitios, fuimos al hotel y les comentamos, oye, nos dejan dibujar los petrograbados que tienen en la alberca, y me dijeron, ¿y eso qué es? A poco de veras, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí unos días haciendo registro, y ahora si tú ves la publicidad del hotel Boca Chica, dice, y tenemos petrograbados, ¿no? Gracias a ustedes, gracias a esa incursión. Y entonces, bueno... De milagro no se destruyeron. Algunos sí quedaron bajo el piso de cemento de la alberca, otros en la barda perimetral, pero los que están pegados al mar sí se conservan todavía. Y bueno, hay un sitio que el INAH conserva, ya como zona arqueológica abierta al público, que es el de Palmazola, que está en el anfiteatro del puerto, donde hay 18 grandes rocas con petrograbados muy, muy interesantes. ¿Son reproducciones o llevaron las rocas hasta eso? No, no, son las rocas. Son las rocas, las gobiernos. No, 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 ahí estaban. Ahí estaban y ahí siguen, ¿no? Afortunadamente se logró hacer un proyecto arquitectónico con el centro INAH y el ayuntamiento en su momento, el gobierno del estado, para que no fuera un entorno agresivo ni competitivo con los petrograbados. Incluso se tiene una sala de orientación con una exposición, que es arte rupestre, cuáles son los sitios arqueológicos con arte rupestre de Acapulco. Y hay talleres para los niños, para que ellos mismos hagan sus dibujos o pinten piedritas con los motivos de los grabados. Y bueno, eso ha funcionado muy, muy bien. ¿Desde cuándo está abierto este sitio de Palma Sola? De Palma Sola, exactamente, no recuerdo, pero por ahí por 1992, una cosa así, empezó a hacerse el trabajo. Quizás como por el 94 fue que ya quedó abierto. Tiene su unidad de servicios y, como te digo, pues está bien logrado, ¿no? Sí. Y hay otra zona que se conoce como la Colonia 5 de Mayo, que está también ahí por esta parte que le llaman El Coloso, también impresionante, ¿no? Tiene unos petrograbados muy bonitos, que esa solamente se ha logrado que Lina tenga la custodia y la vigilancia, porque es una zona brava, ¿no? Esa es de las partes que, del puerto que fueron creciendo junto con el desarrollo turístico, y que atrajo gente de muchas partes de la República, pero no todas gentes de bien. Entonces, esa zona de la Colonia de la Máquina, la 5 de Mayo, son zonas bravas. Entonces, y ahí el INA pues está casi como heroicamente custodiando ese sitio arqueológico, ¿no? Se tiene un custodio, se tiene una caseta de vigilancia, se tiene cercada la zona, y el centro de INA siempre está al pendiente, ¿no? De lo que pasa, pero esas zonas sí es un poquito menos fácil de acceder, por cuestiones del rumbo, ¿no? Y hay otros petrograbados también en la parte del Coloso, que quedaron unos en un estacionamiento, o sea, tú te estacionas y en medio del estacionamiento está una piedra con petrograbados, que no la quitaron porque estaba muy pesada, ¿no? Y hay otros que quedaron enfrente de un jardín de niños, entonces también hay unos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Me imagino son diferentes, cada sitio son motivos diferentes, qué formas se encuentran, cómo son, platica unos arqueólogos. Bueno, eso es un poquito lo que platicábamos, que los petrograbados o las pinturas rupestres, una de las cosas que nos permiten ver, a veces no de manera directa, es la forma de vida de la gente. Y las creencias que tenía la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos por sitios, en el caso del sitio de Caletilla, de la playa Caletilla, lo que se tiene ahí es como una obsesión por contar. Hay hileras de puntos y puntos y puntos y puntos con rayas verticales. Entonces, ¿qué se contaba? Pues no se sabe, pero hay una interpretación de un arqueólogo que ya murió, William Brain Burray, que dice que esas líneas de puntos y rayas eran registros de ciclos lunares. Y entonces resultó muy interesante porque él lo pudo demostrar en un sitio de Nuevo León, que se llama, creo que el Cerro de la Mula. Él se puso a contar ahí los puntos y las rayas y se dio cuenta que cada 28 puntos había una especie como de coma, que él le llama símbolo de corrección. Es como para decir, bueno, aquí se acaba un ciclo lunares y empieza otro. Entonces, bueno, ya con esa idea empezamos a contar ahí en la piedra que está en el Hotel Boca Chica. Y pues ahí no podríamos asegurarlo porque no encontramos esas marcas. Pero hay una piedra afuera, afuera del hotel, que está tirada sobre la playa, que esa sí tiene esas comas. Entonces sí es muy probable que quizá relacionado con la navegación, la gente contara ciclos lunares para saber cuándo podía salir al mar, cuándo era el mejor momento para, no sé, para las actividades que tenían que ver con lo marítimo. Tenemos el sitio de la Puebla en el 5 de mayo, que ahí volvemos a tener otra vez esta profusión de puntos y rayas. Ahí también se contaba. Y ese es un sitio que tiene una vista impresionante de lo que es la Bahía de Acapulco, bueno, todo lo que es esta parte de donde inicia la Costa Chica, de revolcadero, todas estas zonas. Pero ahí también empieza uno a notar la profusión de figuras humanas, que son figuras humanas muy esquematizadas. Son caritas con tres puntitos, o sea, los ojos y la boca. Entonces caritas pueden ser ovaladas, pueden ser redondas, pueden ser de manera como de trapezoide. Y algunas si tienen su cuerpo, pues como los niños pintamos cuando éramos chiquitos, que es una rayita para el cuerpo y una rayita para los brazos y otra para las piernas. Pero lo que nosotros pensamos es que van a plasmar ciertas ceremonias que eran muy importantes y que se llevaban a cabo en este tipo de lugares. Entonces, bueno, ese tipo de representaciones de personas como que agarradas de la mano o juntas, también se encuentra mucho en el sitio de Palmazola, que te digo que está abierto al público. Entonces pensamos que, bueno, eran lugares a donde la gente iba a pedir favores, a donde iba a ciertas ceremonias y a donde anualmente se acudía a ciertos ritos. Entonces, bueno, algunos eran plasmados en la piedra a través de este tema. Hay otras figuras humanas, tanto en Palmazola como en la 5 de mayo, que son las caritas, pero unidas a otras con líneas que parecen como laberintos. Entonces, bueno, eso también se ha podido... Bueno, se ha tratado de interpretar por otros rupestrólogos como la identificación de linajes, ya sea reales o míticos, ¿no? O sea, como si fuera un árbol de parentescos, ¿no? De hecho, a este tipo de líneas se les llama laberínticas. Sí. Y, bueno, en el caso de la forma de vida de los habitantes de Acapulco, los que hicieron estas manifestaciones... ¿Se cree que todos pertenecían a la misma cultura, al mismo grupo social? Pues podría ser, pero yo creo que implican un rango de tiempo muy grande. Muy, muy grande. Entonces, bueno, digamos que de la gente que vivió en Acapulco, cuando menos desde mil años antes de Cristo hasta 750 después de Cristo, son los que hicieron este arte rupestre en Acapulco. Es mucho, claro. Es mucho, sí. Por alguna razón, bueno, se piensa que por cuestiones climáticas, cuando los españoles llegan a Acapulco, Acapulco no estaba habitado. Esta era una zona muy insalubre, no había agua dulce, había muchos mosquitos, una cosa así tremenda. Entonces, bueno, la gente de Acapulco se había ido para Coyuca y se había ido para la desembocadura del río Papagayo. Entonces, ahí sí hay asentamientos del posclásico cerca del puerto, pero en el puerto mismo no. Entonces, te decía, en cuanto a lo que es el modo de vida, pues hay cosas tan interesantes que en la punta del cerro de la Colonia 5 de Mayo hay una representación de un atún, que ya supimos que es un atún. ¿Por qué? Porque la gente pescaba atún y lo consumía. Hay otra representación de otro pez que se está comiendo un caracol marino. Lo está, como que, ¿no? Y en el caso de Puerto Marqués, de la playa esta que se conoce como la Majagua, que ahí también hay petrograbados, hay una ballena jorobada que está saltando y se ve muy claramente sus aletas y su espiráculo, todo. Y la misma posición de la ballena es como salta, ¿no? Y por si fuera poco, hay la representación de un pez vela también, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla? Pues nos habla de un modo de vida donde la gente, pues, salía, pescaba y si no pescaba esos cetáceos y esos grandes peces, cuando menos sí los veía y quizás tenían algún valor simbólico para ellos, ¿no? Y muy importante, muy interesante en la playa de la Majagua, en Puerto Marqués, es que entre la ballena, el pez vela, uno que también identificamos como un mero, hay un personaje que tiene un penacho, tiene una vara, tiene una bolsa y un altavío muy elaborado. Ese diseño lo hemos comparado con otros y hemos platicado con colegas de Sudamérica y son unas representaciones que ellos tienen casi idénticas. Entonces, bueno, se supone que son oficiantes, son una especie como de chamanes o gente de la comunidad que intercedía ante las divinidades en bien de la gente. Entonces, bueno, esto se podría hasta como ver en una escena de que está el chamán o el oficiante invocando a los espíritus de la pesca, pues, para que les vaya bien en esa actividad, ¿no? Pues eso ya habla de una complejidad, ¿no? Porque nos había descrito arqueólogo unas rayitas y puntos y esto ya es una figura mucho más detallada, ¿no? Ajá, mucho más detallada. Y bueno, también por el lado de la parte de la agricultura, porque la gente en Acapulco no solamente pescaba, también eran agricultores, tenemos una representación de una cruz en el sitio de Palmazola que es muy similar a una representación que está en el libro de Sahagún sobre los rumbos del universo. Entonces, era una cruz en donde en cada una de las esquinas de la cruz había una casa con una vocación de las del calendario. Y entonces, a partir de Cali, Toshtli, Tecpan, Malinali, que eran los símbolos, había una serie de días que se iban contando y se iba contando, ¿no? Uno Tecpan, un dos Tecpan, tres Tecpan, hasta que llegabas a la siguiente casa, ¿no? Y entonces cambiabas. Uno Malinali, dos Malinali, tres Malinali. Como un calendario. Como un calendario. En el caso de la... Bueno, y así hasta juntar los 52 años, ¿no? Que duraba el siglo prehispánico. En el caso de la piedra de Palma Sola, está la cruz con sus cuatro casas y, pues, podríamos pensar que es una cosa similar, ¿no? Un compañero del Centro de Ina Guerrero que se puso a cortar las rayas internas del dibujo, me habló un día y me dijo, ¿qué crees? Que son 52, ¿no? Entonces, bueno, ese es... Coincide. Coincide. Entonces, bueno, sí había una preocupación por conocimiento del calendario, porque de eso que tiene que ver, pues, con las labores agrícolas, ¿no? Y ahí está plasmadito en Palma Sola. Aparte de eso, por ejemplo, tenemos una representación de un mono araña, así muy bonito con su cole, todo. Este, también en la Colonia 5 de Mayo, que también tiene que ver con muchas cosas, ¿no? De las festividades prehispánicas. Y, además, es una... Pues, todavía evidencia de que en Acapulco hubo monos hasta inicios del siglo XIX, que se los acabaron, ¿sí? Pero había... Bueno, la vegetación original de Acapulco era de selva alta, con toda la fauna que implica, ¿no? Ahora ya lo que vemos es una... selva baja caducifolia, que ya es producto de toda la alteración que hemos hecho del ambiente. Del lugar. Y aunque parezca que no, todavía en... Por ejemplo, en la playa de Puerto Marqués, todavía hay zorras, hay armadillos, hay boas, ¿sí? Que todavía se mantienen en esos pedacitos de... de este... de hábitat que les quedan. Y en ese sentido, hay una iguana que está muy bonita, muy bien plasmada, en la... en una colonia que está por pie de la cuesta. Que la gente le dice el alacrán porque tiene la cola muy larga, pero en realidad es una... una iguana. Que también se considera parte de este arte rupestre de la zona. Ajá. Y eso... Y todo eso, los... las... convivía y se aprovechaba de su medio ambiente y también era gente que necesitaba saber cuándo tenía que... este... sembrar, cuándo tenía que cosechar, cuándo tenía que salir al mar, ¿no? Entonces, todo eso está ahí. Arqueólogo, y... está, digamos, levantado qué porcentaje de todo lo que podría haber en Guerrero con respecto al arte rupestre. Y también nos gustaría que nos dijera, en comparación con algunas otras zonas que están localizadas en México del norte, ¿cómo se considera esta zona de Acapulco? Bueno, mira, en la primera parte de la pregunta, el arqueólogo Miguel Pérez Negrete del Centro INA Guerrero, a lo mejor sería bonito que lo invitaran, él tiene ya muchos años haciendo el atlas rupestre del Estado. De hecho, él nos ha pedido que todos los sitios que se vayan encontrando, pues se los canalicemos para él irlos agregando. Tiene un sistema de información geográfica en donde él te puede decir qué sitios son los que se conocen. Pero creo que hay más de 300, ¿no? No, pues sí, más. Más. Sí, yo lo que he trabajado es Acapulco y Cihuatanejo a nivel de manifestaciones rupestres, que así existen como algunos pensamos que se deben de llamar, ¿no? No arte rupestre, sino manifestaciones rupestres, que no deja de tener su parte artística, eso hay que entenderlo, pero sí pensamos que estas... Que no fueron propiamente hechas con un fin tan estético. Con un fin estético, sino que hablan de muchas cosas que uno tiene que tratar de interpretar, porque explicar jamás, porque nosotros ya no estamos ahí, nunca estuvimos presentes cuando se hicieron y los que los hicieron ya se murieron, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que sí te podría decir que hay también una gran cantidad de arte rupestre en la Costa Chica de Guerrero y en la sierra, en la sierra, ¿no? Que tenemos en Guerrero, como te platicaba, manifestaciones tan antiguas como más o menos mil años antes de Cristo, con estos dibujos, dibujos de... Hay una cueva que se llama Cacahuatsitsiki o algo así, porque el nombre es como todos los de Guerrero es un poco un trabajo de lenguas. Sí, es del mismo. Están las pinturas de Estotitlán, que también son rupestres, ¿no? Y bueno, tenemos en... Están en la zona centro, en la zona norte, pues de poco se ha trabajado, pero segurito que hay, ¿no? Y una característica muy particular, que bueno, no quisiera yo entrar en especulaciones, es que el corpus, digamos, el conjunto de símbolos rupestres que se encuentran en Acapulco, se encuentran a lo largo de toda la costa del Pacífico hasta Sudamérica. O sea, yo tuve una... Empecé a asistir a un coloquio que se hace cada año en Guatemala de arte rupestre, en donde se reúne gente de Centro y Sudamérica y la primera vez que yo fui, que fui en... me parece que fue en el... 2004, estaba dando mi ponencia y se levantó un este... un rupestrólogo colombiano que se llama Guillermo Muñoz y me dijo, oye chico, tú me estás engañando, eso es colombiano, eso no es mexicano, eso es colombiano. Y entonces, empezando a comparar cosas con lo que ellos tienen, ellos tienen un grupo que se llama GIPRI en Colombia, muy avanzado, tiene un registro rupestre de mucha calidad, Diego Martínez Celis también trabaja con ellos, empezamos a ver que sí, que hay una casi... o sea, si yo me llevo a los petroleros de Acapulco y los pongo en un sitio colombiano, no se distinguen. Entonces digo, sin especular, porque puede deberse a muchas situaciones que el arte rupestre sea parecido en un lado y en otro, pero también se ha hablado mucho de los contactos de Sudamérica con el Pacífico, incluso en Ecuador juran que los ecuatorianos llegaban a Acapulco, pero bueno, si uno se fuera por el estudio del arte rupestre, esa podría marcar una posibilidad. ¿Eran como rutas comerciales? ¿Podría ser que hubiera intercambiado? Podría ser que fueran rutas comerciales, de hecho, por ejemplo, una nado que se le perdió a Cortés cuando andaban haciendo el circo de navegación, fue a parar a costas de Oaxaca por las corrientes de Sudamérica a Oaxaca, ahí fue donde ellos desembarcaron ya sin control de la nave, eso está escrito en las cartas de relación. Entonces bueno, esto de las corrientes es muy factible y también que en la costa del Pacífico, en Guerrero, en Chihuatanejo, en estas partes, hay la concha espóndilus, entonces bueno, la concha espóndilus era muy preciada para la gente de Perú, de Ecuador, entonces quizás en un momento dado hubo, no sé, rutas para el intercambio del espóndilus, pero te digo, eso ya es como en otro tema, sería como de hablar con gente que te venga a platicar de los contactos de Sudamérica con Mesoamérica. claro, aquí estamos pensando, bueno, el caso es que se parecen que hay un parecido así tan relevante. Relevante, y entonces con respecto a la segunda parte de la pregunta es que bueno, las manifestaciones rupestres, aparte de que te dicen el modo de vida de la gente, también te dicen la forma de cómo concebían en el mundo, en Acapulco por ejemplo tenemos una representación de Tlaloc en un petrogravado, y en Ciguataneja tenemos a Miquel Antecutli en otro petrogravado, pero si nos vamos al norte, en el norte del país, básicamente lo que tenemos son contextos de cazadores, bueno, y ni tan al norte, empezando por el semidesierto de Querétaro para arriba, y ahí lo que vas a tener son básicamente escenas de cacería, escenas de cacería donde está el cazador con sus perros, así echando ahí alguna presa, o te vas a encontrar con símbolos que también son muy muy distribuidos a todo lo largo del continente, como la que se conoce como la Cruz Doble, que es una especie como de, hace cuenta un tache y encima le dibujas un borde, y ese símbolo se identifica como Venus como Venus en algunos códices mayas, en el 3D, por ejemplo, pero en el caso del arte rupestre todavía no sabemos qué significado tenía, pero ese símbolo lo encuentras tanto en grupos cazadores como en grupos agricultores, y bueno, sí, sí, cuando tú los juntas son muy diferentes, muy diferentes, hay cosas que se comparten, pero sí te dice cuando tú ves cuáles eran cazadores y cuáles eran agricultores, así es, entonces esa es una de las cosas que podríamos decir de la arte rupestre de Guerrero, básicamente son manifestaciones de agricultores, en el caso no sé de San Luis Potosí, de Querétaro, Guanajuato, Coahuila, Sonora, este, Chihuahua, son, son más bien cazadores, cazadores, recolectores, recolectores, bueno, para un arqueólogo toda piedra les dice muchas cosas, ustedes suelen ser así muy impresionantes, siempre decimos, si vas con un arqueólogo donde veo un montecito, no sé cómo, con una, como vista biónica, y ya percibe muchísimas, percibe muchísimas cosas, es una forma de mirar el mundo, definitivamente, ser arqueólogo traen otros, otros ojos, ¿no? Y quizá podríamos cambiar al tema de cómo se estudia esto, de la forma como se estudia, porque para empezar estos sitios de pronto se encuentran porque los habitantes, la comunidad, les hace saber que existe una piedra que tiene unos dibujos, o cómo, cómo hacen este rastreo, y luego platíquenos de cómo se estudia. Ajá, bueno, este, como te platicaba, la ubicación de los sitios con arte rupestre no es aleatoria, entonces, uno lo que debe buscar es lo que se dice sitios conspicuos, o sea, un sitio que tenga así como, que sea muy llamativo en el entorno, no sé, una piedra que está sola por ahí, una montaña que su forma se hace, que es como particular, este, un afloreamiento rocoso junto al mar, otro junto a un río, es probable que esos sean los lugares donde haya manifestaciones rupestres, ¿por qué? Por lo que te platicaba, la gente se va apropiando de su territorio, lo va como ritualizando, y a veces, este, la misma piedra es como una deidad, ¿no? la gente va a ofrendar al lugar donde está la piedra, hay por ahí una referencia del hermano de Juan Ruiz del Arcón, Hernán Ruiz del Arcón, donde él habla de un sitio allí cerca de Huitzuco, un guerrero, donde dice que el brujo del pueblo mandaba a un enviado para que hiciera cierta ofrenda y se perforara las orejas y hiciera oración, en una piedra que tenía muchos hoyos como saleros, esas piedras con saleros en lo que se conocen como pocitos, pozuelas, cúpulas, que también las encuentras desde el norte de México hasta Sudamérica y que son una especie de morteros, pero también se ha especulado mucho si son para moler sustancias psicotrópicas o bueno, ya cada quien ve lo que interprete de acuerdo al contexto. Bueno, sí, muchos sitios también los conocemos por la gente, cuando los arqueólogos empezamos a trabajar siempre hay quien te dice bueno, en el cerro tal hay una piedra con letras y entonces es como uno llega y se se topa con este tipo de manifestaciones y en otras ocasiones pues es accidental por ejemplo yo estoy trabajando en un gasoducto no digo que sea casualidad porque vamos siguiendo una metodología y un trazo pero si de repente el trazo se le ocurrió al ingeniero pasarlo por tal cerro y cuando tú llegas al cerro está lleno de petrograbados entonces bueno algunos son también localizados de manera por decirle así fortuita sí entonces bueno y cómo se estudian pues dicen que los arqueólogos tenemos complejo de San Juan Bautista porque todo le ponemos nombre van bautizando ajá entonces bueno para estudiar el arte rupestre pues hay como que como que desmenuzarlo entonces primero empieza uno con que bueno a ver este sitio con arte rupestre son grabados o son pinturas y ya de ahí ya tienes una primera clasificación ya vemos ahora estos grabados si son grabados cómo fueron hechos entonces ya empiezas a ver hay varias técnicas una se le conoce como picoteado y es con una piedra que tenga pico o que le hagas un pico que sea más más este dura que la otra piedra empiezas a darle a pegar a pegar a pegar como si le estuvieras picando entonces esos diseños que solamente se quedan en ese nivel se les puede llamar picoteado cuando ya el artista o el ejecutante como uno le quiera llamar o el oficiante quiere tener un diseño más acabado entonces usa otro tipo de herramienta que podríamos decir que es un cincel que es lo mismo es una otra piedra más dura pero generalmente tiene la forma como en B chica para tener más control entonces muchas muchas hachas de piedra muchas cinceles de piedra se fueron se utilizaron en la elaboración de arte de rupestre y ese cincelado se hace sobre el picoteado porque tienes que tener un diseño previo para tener control de lo que estás haciendo ¿no? entonces bueno eso cuando es un cincelado se puede saber porque si uno ve el surco que deja la herramienta es que en forma de B chica ¿sí? bueno ahora si esta persona o estas personas todavía querrían que el petrogrado fuera más acabado más elegante entonces ya viene una parte que le podíamos llamar de pulido que ya se usaba arena se usaba algún tipo de de agente abrasivo y sobre el cincelado se empezaba a tallar a tallar a tallar hasta que el surco se va haciendo redondo entonces uno se da cuenta que hubo otro trabajo que hubo otro trabajo cuando ve uno la forma del del surco ¿no? y hay otra técnica de grabado que se conoce como el raspado que ahí lo que se hacía es que primero se picoteaba la silueta del motivo y después el interior era el que se picoteaba hasta hasta quitar toda la capa de pátina de la piedra y entonces quedan como excavados los dibujos y bueno obviamente que habrá habrá lugares donde encuentres una mezcla de todo ¿no? tanto porque se les dio la gana porque fueron muchos años de estar yendo a a grabar a ese sitio porque fueron grupos diferentes por muchas razones entonces a veces encuentras toda esa combinación de técnicas ¿no? ya en el caso de que te vas a la pintura pues entonces tienes que decir si nomás es delineada pues es delineada ¿verdad? pero si los motivos están rellenos entonces se le conoce como tinta plana o sea se delinea primero el motivo y después se pinta ¿no? entonces puedes tener motivos de negro y rojo de negro rojo y amarillo negro rojo y blanco y puedes tener diseños mixtos que sean tanto delineados nada más en parte como rellenos en otra parte y también hay la técnica que es la del negativo que este bueno las más comunes son las manos al negativo que encuentras en las cuevas entonces bueno la lógica es que usar una especie de aerógrafo para dejar la marca se ponía la mano y se por decir así se escupía el tinte ya fuera con la boca o también se ha propuesto de que no es difícil hacer un aerógrafo con dos palitos huecos y algún recipiente poniéndolos como en ángulo de 90 grados y con viento se logra que la la pintura suba y después se dirija ¿no? entonces bueno no es algo difícil de hacer pero tampoco sabemos si en la época antigua ahí se le ocurrió ¿verdad? lo más sencillo es que se pusieron el tinte en la pintura en la boca y la hay que no sé cómo decir para no escupir pero bueno se soplaba ¿no? sí y entonces eso deja las siluetas de las manos a veces a los a las personas que hacían estas marcas doblaban un dedo doblaban dos dedos y parecería como que a la persona le faltan le faltan dedos ¿no? un tiempo se pensó que así era pero ahora pues ya más bien algún significado tiene que tener haber doblado doblado los dedos claro sí entonces bueno son todas esas técnicas y ya de ahí se pasa uno a seguir metiendo en cajoncitos ¿no? ¿es naturalista o no es naturalista? o sea podríamos decir naturalista es lo que se refiere a algo que es real como pintar como pintar el atún como pintar ajá sí sí como pintar una persona un animal ajá y que no es naturalista pues es algo que no existe en la cuando menos físicamente y ahí es donde entran estos laberintos los patrones de líneas los geométricos todas esas cosas que a veces no sabemos que son sí y bueno ya pues cada cada investigador tiene su metodología ¿no? hay quienes dividen en realistas y no realistas en realistas y figurativos según según lo que quieran buscar obviamente esas dos divisiones se pueden dividir en antropomorfos o morfos este bueno con forma de vegetal con forma de insecto según según lo que se tenga en el corpus sí y los que son no figurativos pues que si geométricos que circulares que rectangulares que de laberínticos etcétera arqueólogo pero usted nos contaba que cuando fueron al hotel de Boca Chica en Caleta en Caletilla en Acapulco pues les pidieron el permiso para hacer el dibujo ¿no? pero creo que esto ya no se hace o siguen haciendo dibujo o llevan las cámaras digitales o ¿qué ha evolucionado en este sentido? pues este sí ha evolucionado mucho porque en las épocas en que yo empecé a trabajar estas cosas era fotografía y después dibujo a mano alzada entonces en el dibujo a mano alzada pues a veces había cosas que uno o no veía por la erosión de la piedra o la imaginación a uno le juega cosas una trampa una trampa y empiezan a dibujar cosas que no son también en aquella época se utilizaban las técnicas que se llamaban de frotado que la más sencilla era este comprar pellón de ese blanco que venden en los mercados y comprar carbón o papel carbón entonces se ponía el pellón sobre la piedra y se empezaba a tallar a tallar a tallar y era como cuando uno era niño en la escuela que hacía con el lápiz y un papel que abajo ponías una moneda y salía toda la figura entonces bueno eso permitía tener una idea más este más real de lo que estaba en las piedras pero no siempre era tan acertado después en aquellas épocas también se empezó una práctica que después ya fue muy criticada que era el uso de gis gis blanco que lo que se decía era que se retocaban los diseños se iban rellenando y el gis se iba adhiriendo a la piedra y entonces al final pues más o menos quedaban los diseños desgraciadamente eso pues es nocivo para la piedra por muchas razones como crean una intrusión en la sí por ejemplo para un tipo de fechamiento por materia orgánica pues ya no también pues podría reaccionar de alguna manera digamos lo alérgica con la piedra y bueno se fue dejando esa práctica y ahora pues ya de unos años para acá hay mucha tecnología digital entonces bueno para la parte de la pintura hay una aplicación que hizo un doctor norteamericano que se llama John Harmon que digamos que es la buena onda porque el señor diseñó la aplicación la subió a la red y es gratis lo único que tiene que hacer uno es escribirle para que se le envíe y ya se puede usar y eso para la pintura rupestre es una maravilla porque lo que crea son como colores falsos para las las pinturas entonces una pintura roja muy deteriorada la pudo uno ver en amarillo en verde en violeta y se resalta y esa misma aplicación permite ver que haya sobreposiciones que en esa piedra pintaron más de dos veces más de tres veces entonces que hace la aplicación que te deja ver como como están sobrepuestas esas esas pinturas todo eso es una manipulación digital todo es una manipulación digital y en el caso de los petrograbados pues si estamos más más desprotegidos por llamarle así porque lo que hay que usar pues son aplicaciones como photoshop o cosas que tengan que ver con con dibujo digital y lo que hace uno a veces es tomar muchas fotografías de una piedra y después empezar a jugar la virasa negativo por ejemplo la fotografía y entonces algunas cosas se ven más y además bueno tienes una lo que está resaltado se ve hundido le puedes poner quitarle el color a la piedra y entonces ves otras cosas y también puedes estar jugando con el contraste con el brillo y con los canales de color hasta que vas encontrando a veces no en un solo paso sino en varios cómo ir reconstruyendo las imágenes y eso es lo que nos ha permitido también trabajar los petrograbados porque un petrograbado cuando está en un buen estado de conservación es una maravilla pero cuando la roca está muy erosionada o fragmentada es muy problemático obtener los diseños han estado expuestos a la intemperie por miles de años y ¿se da el caso de vandalización? pues en Acapulco sí o sea al estar los petrograbados en el área urbana y al suceder un efecto muy curioso que puede ser bueno y malo la gente puede pasar por años por la misma piedra incluso a ver las figuras pero no no entiende qué son sí entonces eso por un lado pues ha permitido que se conserven porque la gente no agrede las piedras pero por otro lado sí ha pasado que pues sí la gente que tiene curiosidad por ver qué tienen pues no sólo con gis sino también las marca con pintura de aceite con crayones afortunadamente el tiempo todo lo va lo va borrando y a mí me ha tocado ver en el transcurso de 20 años piedras que yo lloraba de cómo habían quedado ya limpias ahora y ha sido simplemente el tiempo que ha ido desprendiendo la pintura no falta quien le haya tirado piedras a los grabados en el sitio de Palma Solar rompieron esta que te estaba diciendo la la los rumbos del universo le desprendieron un pedazo afortunadamente el custodio de ahí de la zona arqueológica recogió los pedazos y fueron restauradores de lina y la y la reintegran pero bueno hay muchos que están que están sin protección y no hemos hablado de arqueólogo de la dimensión de estas figuras todas son por ejemplo esta cruz que me habla de Palma Sola es grande de qué dimensiones es pues hay de todo tenemos petrograbados que han de medir como un metro por un tanto así hasta unos que vi miden 15 metros o más y generalmente no se pueden trasladar por el peso de las rocas en las que están de hecho hay uno en una colina que se llama La Mira cerca de Mozimba se cayó pero afortunadamente se cayó con los petrogrados para arriba entonces pudimos hacer el registro de los que tiene de los motivos que tiene pero ahorita si tú vas está en el patio de una casa de hecho la fotografía que tomé yo para un libro que tenemos sobre los petrogrados de Acapulco es esa porque tiene unos porquitos que andan ahí alrededor de la piedra quedó ya dentro del patio de una casa pero antes estaba en la parte del cerro se rodó por procesos de erosión por decir que se hace cuando sucede esto Elina en algún momento piensa rescatar la piedra sacarla de ese patio doméstico de ese patio de la casa o que va a pasar por tener una idea lo que para ustedes les significa este tipo de situaciones pues mira yo creo que una situación más real para para todos es el registro entonces bueno lo que a mí me tocó hacer mientras estuve ahí porque obviamente no 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 habremos visto todos pero si fue hacer un registro de sitio por sitio donde estaban los petrograbados cuál era su contexto describirlos dibujarlos y tomarles fotografías y después armar un catálogo de todo eso pues para que se sepa dónde están y para que en un momento dado pueda servir un poco de ayuda en caso de riesgo de destrucción te voy a poner el ejemplo que desgraciadamente no sé en qué vaya a acabar pero en la escuela de ecología marina de Acapulco hay un petrograbado muy importante es un gran felino que en el lugar de manchas tiene personas tiene caritas hace cuenta que es como un jaguar y cada mancha es un personaje si esa piedra ha estado por años en lo que es el área de estacionamiento de la escuela pero recientemente el año pasado el propietario del del predio del lado estaba construyendo entonces bueno yo no sé a final de cuentas esa piedra en qué predio está si de la escuela o del vecino pero de que está en riesgo de que la dinamiten si y la última vez que fuimos no nos dejaron ni entrar el dueño del predio no nos dejó pasar entonces bueno lo que se le explicó es que esa piedra estaba protegida que estaba registrada y este bueno se le enseñó el libro mire quizá la piedra para que no sé de esa manera vea que no es tan sencillo destruirla destruirla pero pues te digo si hay que ser un poco más realistas porque mover una de esas piedras pues es pues es una obra digo yo creo que se puede hacer con una buena grúa pero no es nada fácil ni es barato ni es barato ni nada más que nada ustedes en un momento dado lo que intentarían es que la comunidad tomara como pues la conciencia de la importancia y ellos mismos tomaran medidas porque está en un predio particular al fin de cuentas si bueno eso es lo que se busca eso es lo que se puede hablar con la gente pues este decirle que es patrimonio no destruyan su patrimonio exacto pero bueno eso no espero que si nos hayan hecho caso tengo el otro lado de la moneda allá en Siguatanejo había un hay un poblado que se llama el Cuacoyul y en una casa en un predio estaba hay unos petrograbados que el dueño iba a dinamitar para hacer un garage para la familia que iba creciendo entonces mira la casualidad que íbamos pasando lo vi desde la carretera vi el petrograbado nos bajamos a hablar con el señor hicimos el dibujo y demás y hace unos años regresé precisamente por lo que estábamos platicando de que la primera vez me paré ante el petrograbado dibujarlo y lo que vi pero era que se podía hacer con las ayudas digitales y este yo tenía el miedo de que llegáramos y ya la piedra no existía y me encuentro al mismo señor y me dijo no si usted me dijo que no le hiciera nada pues ahí está su piedra pero si me dijo de mis hijos no respondo o sea ya cuando esa casa se le queda a mis hijos pues ellos sabrán que hacer y entonces es el mismo caso bueno ya publicamos el registro de ese petrograbado como lo vimos ahora que si era un tantito diferente a como yo lo había interpretado hace 20 años pero ya con estas ayudas digitales y bueno pues sinceramente espero que el señor logre que sus hijos también lo respeten como él lo ha hecho por tantos años seguramente digo queremos pensar que sí que van a heredar esta misma conciencia que es parte del patrimonio bueno quiero recordar a nuestros amigos que estamos charlando con el arqueólogo Rubén Manzanilla sobre el arte rupestre de Guerrero y bueno pues yo creo que es un estado que usted ha recorrido de muchas maneras ¿verdad? un poquito sí no ya vemos que hasta vuelve a los lugares para precisar formas para ver si los dibujos fueron producto de su imaginación y de una tarde muy inspirada o que tanto porque es lógico ¿no? como usted dice que el ojo engaña ¿no? y además no sé a veces podrán estar en mejor luz influyen muchísimas cosas ¿no? bueno pues yo quiero nada más comentar que se está haciendo este atlas para que Guerrero tenga pues este recuento de sitios porque si es un rico estado en estos lugares en estos sitios ¿no? sí sí incluso a ese respecto por respecto a lo del atlas y como están organizándose en el centro INA el año pasado me tocó ir a la mesa redonda sobre Guerrero y se presentaron unas pinturas de época colonial impresionantes o sea es una zona muy montañosa en la que encontraron personajes vestidos a la usanza del siglo XVI bueno está increíble ¿usted había tenido contacto con algo similar antes? no yo no pero esto lo están haciendo los arqueólogos jóvenes del centro INA entonces yo espero que lo publiquen pronto porque si es un sitio que vale la pena y entrar dentro de este atlas que está haciendo Miguel Pérez Negrete estaremos pendientes para que cuando ya esté listo este atlas platiquemos con todos los involucrados bueno pues qué le decimos al público pensando en que algunas zonas están abiertas al público como es el caso de Palma Sola como es el caso del mismo hotel de Boca Chica en Caletilla puede uno pasar tranquilamente por la playa y por el hotel y ver también este arte rupestre y si quiere pues vamos concluyendo nos ha dicho cosas muy interesantes en primer lugar que no son pinturas o petrograbados hechos al azar que está escogido muy detalladamente el lugar el sitio está ritualizado usted no sabe está sacralizado la otra es que también es correcto decirles manifestaciones rupestres para quitar la idea de que fueron hechas exprofeso para hacer un arte y que nos hablan de que pues tenían una función social se puede decir una función social social desde muchos puntos de vista podrían ser por ejemplo marcadores de territorio o sea donde encuentres este tipo de petrograbados es el territorio de nosotros eso aplica por ejemplo mucho para los cazadores recolectores también nos puede hablar de la cuestión de de cómo se justifica la cosmogonía o sea cómo vemos cómo veía el universo de esa gente entonces te platicaba yo bueno pues entonces la misma piedra se puede volver una deidad o ciertos motivos rupestres pueden ser la representación de ciertas deidades y también se puede incluso pensar que ahí podemos identificar un poco la jerarquía social de ciertos personajes en el arte rupestre se habla mucho del famoso chamán y bueno hay gente que dice que incluso eran los chamanes los que hacían los grabados en este cuando estaban en estados alterados ahora yo creo que se estaba buscando más suavizar esta idea y de estaramos hablando de los oficiantes sí porque el chamán según la la definición de chamán el chamán nace nace siendo chamán y es un toque que tiene divino desde que desde que nace el oficiante no el oficiante digamos que va como que involucrándose en la ritualidad de la misma comunidad hasta que logra cierto reconocimiento y entonces a él se le encargan la realización de las ceremonias y los ritos pero no nació siendo chamán entonces bueno en una panel en un panel rupestre este que se me olvidó decirte que cada roca si este la dividimos en lo que se llaman paneles o sea cada panel es como que el que cuenta una historia completa y puede ser una roca puede tener dos o tres paneles si cuando vemos un personaje de estos pues es muy fácil decir a mí ese es el chamán ¿qué tal que no? ¿qué tal que es un oficiante? ¿qué tal que es una persona importante de la comunidad? ¿qué tal que es una divinidad que se está representando en el panel? eso no lo podemos saber entonces bueno pues trataremos de hacer un término un poquito más más amplio más neutro para no caer en interpretaciones ya muy fantasiosas ¿no? sí porque hay por ejemplo colegas en donde te dicen no y aquí vemos el vuelo chamánico del personaje se desprende de su espíritu y tú estás viendo y tú estás viendo no pues eso más bien parece una flor ¿no? entonces este sí es muy es muy riesgoso a veces la interpretación del arte rupestre y esa es una de las características que tiene yo siempre lo he dicho en el arte de rupestre se interpreta no se explica porque nosotros no sabemos en realidad a ciencia cierta qué querían decir las personas que hicieron estos motivos ¿sí? y bueno si acaso se puede hacer una comparación con los códices sí eso sí se puede a ver si se encuentran algunas como lo que usted nos explicaba de la de la de la rueda del tiempo de la doble cruz sí eso se puede hacer eso hay cosas que sí se puede identificar que son pero otras que pues yo creo que se acabaran los tiempos y no como usted dice ya no se encuentran los personajes ya pero bueno también recordar lo que usted nos acababa de mencionar de algunos que tienen que ver con motivos coloniales ¿no? porque esto quiere decir que pues hay una cierta costumbre o una cierta gusto un cierto gusto por seguir trabajando trabajando con esa técnica y plasmando algo de lo que vivían y pasaba en su vida sí hay una continuidad y también a veces hasta un uso ¿cómo le llamaríamos? que tiene un sentido contrario a la manifestación rupestre me tocó visitar una cueva en la sierra en San Luis Potosí que lo que pasó ahí fue que entraron me imagino que los frailes a pintar cruces a pintar cruces sobre los motivos rupestres que estaban como una manera de desacralizarlos ¿no? una manera de quitarles su valor su sentido entonces bueno para veces también la manifestación rupestre pues puede tener esa función ¿no? de poner una ideología sobre otra sí como ahora ¿no? como los grafitis sobre los grafitis ¿no? sí ¿alguna bibliografía que nos recomiende para todos los interesados en estos temas del arte rupestre arqueólogo ¿qué nos podría recomendar? bueno para el estado de Guerrero pues este hace unos años hice un libro que se llama manifestaciones gráfico rupestres en los sitios arqueólicos de Acapulco lo publica el INAH en la colección catálogos de hecho ahora que fui a Acapulco vi que lo estaban vendiendo en la tienda del fuerte de San Diego y tengo un artículo que se llama Petrogros en Siguatanejo que está en el número 47 del de la revista de arqueología de la coordinación nacional ¿no? eso pues es lo que yo he tratado porque la mayoría de los de los textos que hay sobre manifestaciones rupestres en el estado de Guerrero están en informes si entonces bueno no están abiertos al público para público general pues hay poco pero por ejemplo ahorita acaban de publicarse dos libros muy interesantes de se llama Francisco Manuel Rodríguez Mota es un curiosamente es un antropólogo físico que por azar desde el destino empezó a a trabajar arte rupestre y cuando se volvió una persona muy especialista pues acaba de publicar este que se llama el arte rupestre en México guía para su estudio conservación e interpretación es Francisco Manuel Rodríguez Mota es la editorial primer círculo y el mismo publicó en el colegio de Michoacán una revisión bibliográfica sobre el arte rupestre de México entonces quien realmente quiera saber quien ha escrito sobre arte rupestre en el país pues le recomendaría ese libro aparte hay muchas tesis tesis que si se han dedicado al arte rupestre un autor que para conocer trabajo serio serio sobre sobre interpretación de arte rupestre es Francisco Mendiola Galván que también tiene varios libros en el INA y si alguien quiere conocer sobre el arte rupestre del norte de México pues es Arquijada que también es investigador del INA que él ha trabajado mucho toda esta zona de la pimería alta y tiene un montón de artículos sobre arte rupestre de Sonora porque en lo que se refiere al Atlas de Guerrero todavía no se puede consultar hasta estar terminado hasta que esté terminado sabemos que ya está en proceso y seguramente en los próximos años porque si les lleva un tiempo lleva tiempo quizás como te comentaba sería interesante que invitaran a Miguel Pérez Negrete porque aquí lo tomamos en cuenta él es el que está haciendo su trabajo y es un trabajo de muchos años y yo creo muy serio arqueólogo Rubén Manzanilla y algún punto que que usted diga le traigo ganas siento o intuyo o ya sé que hay algo ahí que será su próximo motivo de estudio que tenga que ver con arte rupestre o pintura rupestre pues este ahorita tengo la invitación de la subdirección de de Arqueología Subacuática para un proyecto sobre el puerto de Acapulco y entonces es un es un proyecto donde se va a bucear el área de la bahía de Santa Lucía en busca de naufragios ahorita estamos excavando en el fuerte de San Diego encontramos un basurero colonial impresionante que es una cápsula de tiempo eso este apenas llevamos dos temporadas pero han salido cuanta cosa pero no ha salido nada que tenga que ver con con el rupestre pero la liga de eso es que le comentaba yo a Roberto Junco el doctor Roberto Junco que es el director del proyecto y porque no vamos viendo qué relación tienen estas representaciones de la ballena del atún de todas esas cosas que están en el puerto de Acapulco con cuestiones de navegación a lo mejor si estudiamos el contexto de oye mira así y porque está este atún arriba del cerro pues porque mira desde aquí se ve no sé algún punto geográfico de interés para la navegación y en el mismo caso podríamos tratar de ver los petrograbados estos del hotel Boca Chica a ver si es posible dilucidar qué relación puede tener el conteo este con no sé con las mareas sería se puede intentar muchas cosas pero eso necesitamos como también aterrizarlo también se oye muy bien le deseo mucha suerte por lo pronto existe usted nos decía en Palma Sola bueno explicaciones al público de la relevancia histórica de todo lo que significa esto estos hallazgos que además por lo pronto sabemos que van a seguir ocurriendo que es un área riquísima en todos estos vestigios y yo creo que es muy importante que el público sí sepa que hay que preservarlos que hay que defenderlos ustedes manejan algún tipo algún programa de información para el público en ese sentido bueno en el caso de Acapulco bueno están los libros que te comenté pero también en el caso de la zona arqueológica de Palma Sola está la miniguía está una miniguía también hay una exposición permanente en el sitio de Palma Sola o sea tiene estacionamiento tiene área de atención al público tiene baños tiene sala didáctica y tiene esta exposición en donde se habla de todas las manifestaciones rupestres de Acapulco entonces la persona que vaya a Palma Sola no solamente sabe de lo que hay ahí sino de lo que hay en los otros sitios del puerto perfecto este sitio este lugar de Palma Sola abierto al público está dentro del puerto está en el mero puerto está en el mero puerto uno lo puede visitar sí uno lo puede visitar así que en un ratito de que uno descansa de la playa y quiera cultivarse y conocer lo que se realiza en el Instituto Nacional de Antropología en toda esta materia que yo creo que es riquísima y es muy muy interesante y le decimos al doctor Rubén Manzanilla mil gracias por haber venido a Radio INA aquí lo esperamos cuando esté avanzado ya su proyecto que tiene que ver con esta situación del mar y de esta propuesta subacuática es como arqueología también ¿verdad? subacuática de hecho bueno los compañeros son los que están haciendo la parte subacuática yo los estoy acompañando en la parte terrestre maravilloso gracias por su presencia aquí en Radio INA no al contrario muchas gracias arqueólogo Rubén Manzanilla gracias a todos por su atención y pues nada más nos resta desearles que pasen una muy buena tarde y decirles que nos pueden seguir a través de www.radioina.gov.mx en la realización en la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes en la producción Evanivaldo Morales en los controles técnicos de edición Joel Cuautle y en nombre de todo este equipo Rita Abreu les dice gracias y hasta la próxima las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Radio INA de Radio INA de Radio INA